Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús todos los días, queridos niños Para que nosotros podamos ser fuertes en nuestra fe Como nos dice San Pedro en la Biblia Tenemos que dar razones, queridos niños De todas las cosas lindas que Dios nos regaló Tenemos que conocer Y tenemos que sobre todo una vez que conocemos esto Ponerlo en práctica Comenzando en nuestra casita, queridos niños Con papito, con mamita, con nuestros hermanitos Con los compañeritos en la escuela Con los amiguitos, con todos, queridos niños Y hoy tenemos un tema muy importante Que vamos a reflexionar en nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Vamos a aprender muchas cosas, queridos niños ¿Y saben qué vamos a aprender hoy? Somos una gran familia Queridos niños, ¿qué vamos a aprender hoy? Somos una gran familia Ahora vamos a repetir toditos juntos Ustedes también Somos una gran familia Muy bien Somos una gran familia Eso es, queridos niños Lo que vamos a aprender hoy No soy solamente yo solito, solito, solito En el mundo O yo y mi mamita y mi papito O mis hermanitos y nada más Primero ya comenzamos Lo que dijimos ayer ¿Se acuerdan de esa palabrita que decíamos? Una palabra un poco difícil Domus Eclesia Decíamos nosotros Una palabra difícil Pero que aprendimos Espero que se recuerden, queridos niños Quería decir La iglesia doméstica Queridos niños, ¿qué quería decir? La iglesia doméstica Porque la iglesia doméstica Nuestra comunidad Comienza ahí en chiquitito En nuestra propia casa Todos nosotros somos Domus Eclesia Iglesia doméstica Y por eso, queridos niños Tenemos que ser buenos en casa Con mamá Con papá Con los compañeritos Y después Ahora, hoy Queremos hablar de una Comunidad que es mucho más grande Y esa es La gran familia Esa es entonces, queridos niños ¿Qué cosa? La gran familia Y esa es la iglesia Esa es la gran familia Donde nosotros nos encontramos Y por eso, queridos niños Les invito ahora Vamos a escuchar La palabra de Jesús ¿Qué nos dice sobre la iglesia? Nuestra compañerita Nos va a leer de la Biblia Cómo Jesús Nos orienta Cómo Dios Nos anima a entender Y saber Qué significa la iglesia Qué significa esta gran, 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 gran familia Lectura del libro del Génesis Dijo Dios Hagamos al hombre Sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo Y sobre todo ser viviente Que se mueve sobre la tierra Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Y aquí estamos entonces Porque creemos Quiere decir eso Creemos en ti Señor Nosotros nos adherimos verdaderamente Porque queremos hacer Jesús Lo que escuchamos recién En tu palabra Y vamos a ver un poco este tema Somos una gran familia Y vamos a saber Aquí nuestras compañeritas Nos van a leer Primero se van a presentar Y después vamos a saber El tema principal En qué se va a ir desarrollando ¿Cómo te llamas querida niña? Yo me llamo Bianca Tengo 12 años Y estudio en el Colegio Santa Catalina de Siena Muy bien Bianca viene hoy entonces A ayudarnos también Y vos querida niña ¿Cómo te llamas? Hola yo soy Ema Tengo 10 años Y estudio en la Escuela Perpetuo Socorro Muy bien Entonces Ema también Que viene hoy Y está con nosotros Durante esta semana En estos días Con Aprendiendo con Jesús Y vamos a escuchar el tema Comenzamos entonces Y escuchamos Ema De qué nosotros Hoy vamos a hablar Al igual que los niños Crecen en una familia Así los cristianos crecemos Y vivimos en la gran familia De los hijos de Dios Que es la Iglesia Testimoniar la fe La Iglesia es la gran familia De los hijos de Dios De la que formamos parte Desde el día de nuestro bautismo Todos hemos recibido El sacramento del bautismo Que nos ha hecho Hijos de Dios Hermanos de Cristo Y miembros de la Iglesia La familia de los hijos de Dios Se reúne el domingo Vayamos también nosotros a misa En la Eucaristía del domingo Nos hacemos comunidad Iglesia Nos hacemos comunidad Iglesia queridos niños Y esta es la gran comunidad Esta es la gran Iglesia A la que nosotros pertenecemos Ayer queridos niños En nuestra catequesis Nosotros hablamos De cómo hacemos Para pertenecer a la Iglesia Y decíamos que lo hacíamos A través del bautismo ¿A través de qué entonces Ingresamos a la Iglesia? A través del Bautismo Bautismo queridos niños Y hoy Estamos ya dentro De esta gran comunidad Que nos llama sobre todo A vivir siempre En la unidad De los hijos de Dios Y ahora queridos niños Volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año De la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero El hombre sabio Y el necio O porque es mejor Seguir las instrucciones A no seguirlas Es mi cumpleaños Es mi feliz cumpleaños Es mi feliz Un feliz cumpleaños Rocío Vine temprano Para ayudarte A listarte Para la fiesta Tal como te prometí Y mi hermano Viene más tarde Para organizar Los juegos Oh Gracias Margarita Me muero Por abrirlo Será un día Divertidísimo Tenemos globos Adornos especiales Para las mesas Ponche Helados Y El pastel Hola señora Martínez Hola Margarita Más vale Que me ponga A preparar el pastel Pero antes Lucas Te pondré A dormir La siesta ¿Ser para ayudar? Pues Ya sé Prepararemos el pastel Gracias por ofrecerse Niñas Pero me parece Que esa tarea Es para alguien Más grande que ustedes ¿Qué tal si nosotras Mezclamos los ingredientes Y preparamos la masa? Y Enseguida Tú lo metes al horno Oh Eso será muy divertido ¿Podemos? Bueno Mira Aquí tienes la receta Y los ingredientes Podemos mezclarlos Mientras tú te ocupas De Lucas Por favor Mami Lo haremos con mucho cuidado Mmm No sé Porfa Bueno Está bien ¡Yupi! Eso sí Asegúrense de seguir Las instrucciones Al pie de la letra De acuerdo Y si tienen cualquier duda Prométanme Que me preguntarán ¿Qué hacer? Ajá ¡Qué emoción! Lo pasaremos increíble Leche Leche ¡Qué rico! Mantequilla Mantequilla Mmm Chocolate Chocolate Más rico todavía Azúcar Azúcar ¡Qué delicia! Sal Sal ¿Sal? Es lo que dice aquí Mira Observa Déjame ver Hmm Se supone que el pastel Debe ser dulce ¿Cómo puede ser que lleve sal? No lo sé Ah Mejor preguntémosle a tu mamá Mmm No Está poniendo a dormir a Lucas Además ¿Quién ha oído hablar De un pastel que lleve sal? Mmm Pues nadie Eso debe ser un error Imagínate un pastel de cumpleaños al lado No es lógico Mejor pongámosle más azúcar Sí Claro Tiene más sentido echarle azúcar Y así quedará bien dulce Le añadiremos más azúcar ¿Qué sigue? Ah Creo que es esto de acá Ah Sabe horrible Déjame probar Ah No podemos meterle esto al pastel No De ninguna manera otro error Ah Seguro Mejor echemosle más chocolate Buena idea Este será el pastel de chocolate Doble más deliciosa del mundo La sorpresa que se llevará tu mamá Seguro que sí, Margarita Listo Vamos ¿Ya terminaron? Sí, mamá Se encuentra listo para el horno ¿Y siguieron bien las instrucciones? Llegaron los invitados ¡Feliz cumpleaños, Rocío! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pastel! ¡Qué rico! Esperen a probarlo Será el mejor pastel de su vida ¡Sí! ¡Lo hicimos! Rocío ¿Estás segura de haber seguido bien las instrucciones que te dejé? El pastel se veía un poco chato cuando le puse el glaseado ¡Oh! Le hicimos mejoras ¡Mejoras! ¡Mmm! 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 Rápido Todos a beber ponche No siguieron la receta, ¿verdad? Es que ¿A quién se le ocurre ponerle sal? ¿O polvo blanco? No le pusieron polvo para hornear, soda o sal, ¿verdad? Y le agregamos más chocolate para que quedara más dulce. Y más... Y ahora no podremos comer pastel. Ay, mi vida. No llores, Rocío. Lo importante es que todos la pasaron bien. ¡Sí! Es cierto. Pero igual hubiese estado bueno comer pastel. ¿Por qué tuvo que suceder esto? Debía haber hecho lo que me dijiste. ¡Mamá! ¡Ahora se nos agüó la fiesta! Bueno, bueno. No está todo perdido. ¿Qué les parece si les cuento un cuento? Y yo iría a traer el heladón. ¿Una historia de Jesús? ¿Una historia de Jesús? ¿Hay alguna historia de Jesús para mí? Una historia de su gloria. Tesoros en su libro voy a descubrir. Leyendo sus historias que son para mí. Cierto día, Jesús contó una historia sobre dos hombres. Hola. ¿Qué tal? Los dos hombres querían construirse una casa, así que buscaron un lugar que fuera apropiado para hacerlo. Mmm... Creo que este terreno está perfecto. Está firme. Perfecto. Es el lugar ideal para construir mi casa. Mientras que el otro hombre... Mmm... Veamos. Me parece que aquí podría ser. ¿Cómo no? ¡Qué suavecito! Mis piecitos se sienten bien. No se diga más. Aquí será facilísimo construir mi casa. Y así fue que los dos hombres empezaron a construir. Construir... ...y seguir construyendo. Hasta que... ¡Listo! Por fin se sentaron los dos a disfrutar de sus flamantes casas. Pero esa noche... ...se desató una fuerte tormenta. Válgame Dios. Pero qué tormentón. Igual estoy seguro de que mi casa resistirá. ¿Ah? ¿Qué fue eso? Se... Está inundando mi casa. ¿Y la arena? ¡Se está! ¡Se está! La casa de aquel hombre estaba construida sobre la arena. Y por eso, ni bien vinieron las aguas, la blanda arena hizo que fuera imposible que su casa se sostuviera. ¡Ah! Pero el otro hombre... Uf, vaya tormenta. Llueve mucho, pero como construí mi casa sobre esta roca firme y sólida, no tengo de qué preocuparme. ¡Ah! Creo que me iré a dormir. ¡Ah! Y Jesús dijo... Cualquiera que escuche mis palabras y les haga caso, será como el hombre que construyó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que las escuche y no les haga caso, será como el hombre necio. Ah, debí haber sido como el sabio si hubiese seguido tus instrucciones. El pastel no me habría salido mal. Así es, Rocío. Hacer lo correcto siempre es lo mejor. Mamá y papá siempre quieren lo mejor para ti. Y Dios todavía más. Así que... ¿Quién quiere ser como el hombre sabio? ¡Yo quiero! ¿Y quién quiere helado? Con galletas. ¡Se ve delicioso! Pero, ¿de dónde sacaste las galletas? Encontré una caja con los ingredientes y las horneé, mientras tú leías el cuento. No se preocupen. Seguí las indicaciones. ¡Qué rico! ¡Vale la pena seguir las instrucciones! En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, 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 estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora queremos dialogar, queridos niños, con ustedes de algunos de los temas que hoy estamos desarrollando. La gran comunidad que es nuestra iglesia. Padre, ¿cómo los cristianos crecemos y vivimos en la gran familia de Dios? ¿Cómo crecemos y vivimos en la gran familia de Dios? Qué importante esto, queridos niños. Nosotros crecemos y vivimos en la gran familia de Dios a través de la vida práctica, del poder convivir en una comunidad. Por eso hoy estamos hablando, queridos niños, de la iglesia. Y habíamos hecho la definición y decíamos que la iglesia es el atrihuazú, decimos nosotros en guaraní. Es decir, la reunión. Es decir, la comunidad. Papá, mamá, los hermanitos, los amiguitos, los compañeritos. Todos, queridos niños, formamos parte de la gran iglesia. Esa es la comunidad, queridos niños. Y cómo nosotros crecemos y cómo vamos formando esa gran iglesia. Y solamente, queridos niños, lo formamos en la medida en que nosotros nos vamos esforzando también. Escuchando a papá, a mamá en nuestra casa. Procurando hacer bien nuestras tareas. Eso es formar parte de una comunidad. Vivir y hacer nuestras responsabilidades, queridos niños. Esa es la forma como formamos la gran comunidad, la gran iglesia. Y sobre todo, también dijimos la vez pasada, queridos niños, haciéndonos partícipes del día dominus. Es decir, del día del Señor. Del día domingo. En que compartimos todos juntos. Porque dijimos que no somos nosotros solos en el mundo. Sino que somos comunidad. Padre, ¿cómo testimoniamos la fe en la iglesia? ¿Cómo testimoniar, queridos niños, esa fe de la iglesia hacia los demás? ¿Cómo nosotros vamos a mostrar a nuestros compañeritos en casa que yo verdaderamente soy cristiano? Y primeramente tenemos que saber qué es lo que nos pide Jesús. Justamente decíamos que somos imitadores de Jesús. ¿Qué somos, queridos niños? Imitadores de Jesús. Otra vez más con todos los compañeritos que nos están viendo. ¿Qué tenemos que ser? Imitadores de Jesús. Imitadores de Jesús. Tenemos que ser, queridos niños, todos juntos, imitar a Jesús. Amar como Jesús amaba. Vivir como Jesús vivió. Sentir como Jesús sintió. Hice una música tan linda del Padre Cecilio, queridos niños. Hasta podemos cantar esa música. Amar como Jesús amó. Y así, queridos niños, ¿cómo nosotros vamos a testimoniar la presencia de Jesús entre los demás? Y solamente imitando a Jesús. Queridos niños, ¿cómo entonces vamos a testimoniar a Jesús? Imitando a Jesús. Queridos niños, repitan conmigo, ¿cómo vamos a testimoniarlo? Imitando a Jesús. Solamente imitando a Jesús. Y eso es lo que nos pide. Y para eso nosotros nos vamos y nos reunimos entre compañeritos, con la catequista, con papá, con mamá, en la iglesia, con los otros compañeritos. Siempre allí donde nos encontramos tenemos que imitar. ¿Qué haría Jesús si le ve a un niño pobre? ¿Qué haría Jesús si le ve a un compañerito que está llorando? ¿Qué haría Jesús si le ve a un compañerito o a un grupo que están jugando? Seguramente que también Jesús iba a entrar y a jugar y a ser parte de esos niños. Quiere decir, queridos niños, que imitar a Jesús significa hacer las mismas cosas que hizo Jesús. Amar como Jesús amó. Vivir como Jesús vivió. Padre, ¿por qué el bautismo nos ha hecho hijos de Dios, hermanos de Cristo y miembros de la iglesia? ¿Por qué nos hace el bautismo? Porque el bautismo, queridos niños, es un sacramento. Y como es un sacramento, nos introduce a la gran iglesia. Nos introduce a esta gran familia de la que nosotros estamos hablando. Es decir, queridos niños, a través del bautismo nosotros entramos a participar de nuestra iglesia. Y es el bautismo entonces el que nos llama a cada uno de nosotros a ser, primero, miembros de la iglesia. Es decir, formamos parte de esta comunidad. En segundo lugar, aquí nos encontramos muchos otros compañeritos, muchas otras personas. Y entonces todos somos hermanos. ¿Pero por qué somos hermanos? Porque entramos en esta misma comunidad. Entonces, hermanos dentro de nuestra iglesia. Y sobre todo, queridos niños, porque dijimos hace rato que el Señor nos llama a imitar a Jesús. Por eso somos cristianos. Somos otros cristos. ¿Qué somos entonces nosotros, queridos niños? Somos otros cristos. Nosotros somos otros cristos. Y eso significa entonces que somos hijos de Dios por adopción. ¿Qué somos entonces, queridos niños? Hijos de Dios por adopción. De nuevo, todos repitan conmigo, queridos niños. Somos hijos de Dios por adopción. Muy bien, queridos niños. Esto tenemos que ir aprendiendo en nuestra vida. Y sobre todo, después tenemos que ponerlo en práctica. Vamos a volver, queridos niños. No se vayan con nuestro programa que se llama... Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñan de Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Niños, niños, niños. Estamos volviendo a nuestro programa... Aprendiendo con Jesús. Y ahora, queridos niños, queremos escuchar algunas preguntitas que aquí Bianca y Emma nos van a hacer. Y ellas dos le están representando a ustedes, queridos niños. Así verdaderamente podemos aprender algo con Jesús. ¿Cuál es tu pregunta, querida Bianca? Padre, ¿por qué nosotros nos llamamos hermanos? Ah, ¿por qué nosotros nos llamamos hermanos? Dijimos hace rato que nosotros, a través del bautismo, entramos a ser hijos de Dios por adopción. Decíamos, hijos de Dios por el bautismo, queridos niños. Todos entramos en la gran familia y ahí entonces todos somos hijos de Dios. Y si todos somos hijos de Dios, ¿qué te parece, Bianca? Si mi papá es Dios, entonces vos que sos conmigo, sos mi hermana. ¿Qué sos entonces, Bianca? Soy tu hermana. Sos mi hermana. Y si vos, Emma, también estás bautizada y sos hija de Dios por el bautismo, ¿qué sos conmigo, Emma? Soy tu hermana. Sos mi hermana. Y así, queridos niños, todos nosotros que estamos bautizados y entramos a formar parte de la comunidad, entramos a formar parte de la iglesia, queridos niños, somos... Hermanos. Somos... Hermanos. Más fuerte ustedes, queridos niños, que están ahí del otro lado de la pantalla. Todos somos... Hermanos. Todos somos hermanos, queridos niños, porque pertenecemos a la misma iglesia. Pertenecemos por el bautismo a esta gran comunidad. ¿Qué otra preguntita tenés, Emma, para responder a estos niños inquietos? Padre, ¿por qué se dice que María es la madre de la iglesia? Porque María es la madre de la iglesia. Y así como recién nosotros decimos que a través del bautismo, nosotros entramos a pertenecer a esta iglesia, donde Dios Padre es nuestro verdadero papá adoptivo, entonces por eso todos somos hermanos. ¿Y María es quién? María es la madre de quién? De Jesús. ¿Quién es María? Es la madre de... Jesús. Y por lo tanto, si María es la madre de Jesús, y Jesús es Dios, y Dios es nuestro Padre, y María es la madre de Dios, Jesús, que se encarnó en su seno, entonces, ¿quién es María? María es la madre... De Dios. Y por lo tanto, María también es la madre de la... Iglesia. Entonces, vamos a decir juntos, María es la madre de... Dios. Y después, entonces, si Dios es nuestro Padre adoptivo, María también es la madre de la... Iglesia. Muy bien, queridos niños. Entonces, cuando decimos por qué decimos que María es la madre de la iglesia, es porque María es la madre de Dios. María es la madre de Jesús. María es la que trajo al Salvador en su seno. María es la que le dio a luz a Jesús y nos trajo al mundo al Salvador. Muy bien, queridos niños. Vamos concluyendo hoy nuestro programa que se llama... Aprendiendo con Jesús. Ema, decime, ¿qué aprendiste hoy con Jesús? Yo aprendí cómo testimoniar la fe en la iglesia. Muy bien, cómo testimoniar tu propia fe, querida niña, viviendo en comunidad. Esto es importante. Y vos, querida Bianca, ¿qué aprendiste hoy en nuestro programa Aprendiendo con Jesús? Yo aprendí que todos nosotros debemos de ir a la iglesia los domingos. Muy bien, todos los domingos y también fiestas de guardar importantes, queridos niños, las fiestas importantes de nuestra comunidad. Porque ahí nosotros celebramos al Dominus, decíamos, es decir, a Jesús que es nuestro Salvador. Y ahora, queridos niños, hagan así, nos despedimos de nuestros compañeritos, nos despedimos de papá, de mamá, chaucito, chaucito, y hasta el próximo día con nuestro programa... Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús.